hola buen día espero que se encuentren muy bien este vídeo tiene como objetivo informar y orientar con respecto al tema cripto o el tema financiero y es muy interesante esta noticia no la he leído pero me gustaría analizarla mientras la vamos leyendo muy bien el analfabetismo financiero en la comunidad cripto el perfil del inversor ingenuo somos acaso unos ignorantes por invertir en bitcoin vamos a ver según según un informe del banco central de canadá aquellos con menos conocimientos financieros pueden tener el doble de probabilidad de invertir en cripto monedas algo que puede ser cierto es probabilidad de eso vamos a ver leer más para validar varias encuestas han señalado que las personas con un alto contagio con aún basado en el conocimiento de la instalación el interés simple el interés compuesto riesgo financiero tienen menos probabilidades de invertir en cristo monedas en cierta forma así es verdad pero así leyendo acaso somos tontos que significa esto tomando en cuenta esta encuesta uno podría asumir que la comunidad cripto está repleta de analfabetos financieros ignorantes lo que nos lleva inevitablemente a concluir que las más inteligentes son simplemente demasiados duchos en materia financiera como para invertir en cristo no esto es diferente esto no creo no no valido la información lo que comentan aquí pero vamos a seguir leyendo claro que también podríamos interpretar esto de otro modo podríamos utilizar el truco que usan los teóricos de la conspiración es decir se puede decir que las personas que compran cristo poder no han sido contaminadas por el sistema en cierta manera es verdad o sea que son más puros pero también más ingenuos pueden ser por ende más abiertos a la verdad y los inteligentes han sido cegados por sus prejuicios algo también podría ser cierto es decir ignorancia es bendición no no bueno en algunos casos dependiendo de la situación es claro que siempre tenemos la opción de descalificar el informe podemos decir que el banco central de canadá tiene el interés de desprestigiar a la comunidad cripto porque venda bitcoin como una amenaza porque ve a bitcoin como una amenaza pero por todas estas posturas no son muy constructivas y reflexionamos del asunto con mayor profundidad tal vez encontramos algo que que aprende en lo personal si pienso que mucha ignorancia y pienso que también coincido con esta opinión el bitcoin el promedio tiene una poca experiencia en el mundo de las inversiones y sus conocimientos son escasos pero no es el fin del mundo en este sentido hay dos elementos que debemos destacar el primero la comunidad es muy joven siempre lo ha mencionado esto es parte de esta parte explica la inexperiencia la falta de conocimiento segundo la ideología fue un papel importante en la comunidad es decir el típico bitcoin es no acude a los expertos por conocimientos lo que normalmente ocurre es que los nombres más sonados dentro de la comunidad son los que imponen la narrativa en el espacio cripto se maneja una narrativa muy particular una especie de tecno tecno anarco capitalismo que ha surgido de la cultura ciberpunk así que lo hemos mencionado anteriormente el movimiento libertario y la idolatría al patrón oro lo que sucede en estos casos es que se ha construido una narrativa cerrada o sea con usted en este caso es que se ha construyendo se ha construido una narrativa cerrada como ocurre con tanta frecuencia en las religiones o en las teorías de conspiración la narrativa forma un universo paralelo dentro del universo todo es fuerte y perfecto la comunidad concuerda con sus ideas esto sí es algo que vamos a explicar al final el problema está cuando se sale del exterior los terraplaneticos son unos genios dentro de su comunidad el problema se presenta cuando van a la feria científica esto es algo muy importante que es lo que menciona ahora bien juventud inexperiencia e ideología eso quiere decir que es una idea para tontos en él es visto la noción para la calvicie que venden los titanos por 50 centavos del litro porque el conocimiento financiero se relaciona negativamente con la tendencia de bitcoin pregunta aquí el concepto clave no es el conocimiento o la ignorancia no se trata de que los tontos son los que invierten en visto en el concepto clave es el riesgo las personas y conocimiento financiero no entiende muy bien el concepto del riesgo que siempre lo hemos mencionado en el canal los jóvenes temerarios asumen el riesgo en problemas los idealistas niegan la existencia del riesgo el riesgo se puede controlar se puede calcular la mayor a lo mejor es muy probable que los idealistas digan eso la mayoría de los inversores inteligentes reducen el riesgo correcto pero hay muchos inversores inteligentes que toleran más más el riesgo que otros es muy importante cuantificarlo aquí y aquí y aquí la comunidad que dictó en su máximo esplendor jóvenes y expertos idealistas e inversores de riesgo muy inteligentes y el riesgo se manifiesta de varias maneras volatilidad falta de liquidez esto es muy importante de volatilidad y falta de liquidez y poca información poca regulación el inversor con conocimientos medios evitaría activos demasiado riesgosos los activos más arriesgados perdón siempre con un asunto de los más siempre con un asunto de los más ingenuos y de los más temerarios y aquí en la paradoja de bitcoin por un lado tenemos un populacho que no tiene idea de lo que realmente está pasando y por otro lado están los lobos los capitalistas de riesgo las oficinas familiares y los grandes fondos y los inversores más asustos ellos son los que están haciéndose haciendo millones en el espacio cripto aquí no hay tontos yo coincido con esto también hay diferentes ramificaciones para los novatos los nuevos por lo general siempre pierden capital en su novatada de ahí surgen diferentes ramas como lo que he explicado que se puede la gente que trabaja los negocios de redes surgieron por algo así las personas que hacen trading las personas que buscan la forma de sacar provecho con respecto a las pocas regulaciones o sea hay muchas ramificación que se puede salir de lo que surge de bitcoin suponga que usted tiene 100 euros euros en una cuenta de ahorros de su banco y la tasa de interés que gana esta cuenta es 2% al año qué monto tendrá en cuenta después de cinco años suponiendo que nunca retira su fondo en más de 102 euros exactamente si 12 euros menos de los pocos no se no se contestó supongo que la tasa de interés a estos productos para mí como que la tasa de interés que ganan sus ahorros 1% al año y en la tasa anual de inflación es de 2% que después del año podrá comprar más más de lo que podría comprar hoy con su ahorro exactamente lo mismo menos no se lo contestó comprar acciones de una sola empresa suelen ofrecer rendimientos más seguros que comprar acciones en nube de un fondo que invierte en diferentes empresas cree que esta afirmación es cierta no veo no para esto y para mí en esta respuesta me indicaría la primera es por ciento 22 por ciento fue ahorro su banco ya tal interés de ganar en dos años a de cinco años dependiendo la inversión que tengas así que tiene el primer año son 102 en los porcientos y luego de ahí sería nuevamente el 2 por ciento de 102 a ver más de 112 euros obvio si todo se mantiene igual un ejemplo sería 102 por pero serían y definitivamente se le traemos mucho más capital 102 por punto 0 104.4 centavos de dólar y así se iría incrementando muy bien en este caso bueno vamos a seguir leyendo esto veanlo como capacitación mientras les doy mi opinión está en la noticia que me hace muy buena este es un cuestionario publicado en un artículo del economista venezolano monses 9 según 9 en rusia el 96 por ciento de los encuestados no pudieron contestar correctamente en los eeuu 70 por ciento respondió incorrectamente los alemanes cuando estaban correctamente en un 53 por ciento los suizos un 50 por ciento 75 de los italianos de los franceses del 33 por ciento del público japonés contestaron de manera incorrecta en la comunidad cripto nos ya notó mucho malentendidos en macroeconomía todo lo que tiene que ver con la inflación deslación la política monetaria siempre están envueltos en un sesgo ideológico muy presente en esta área hay un radicalismo que contrasta profundamente con la opinión de los expertos correcto que también me tomó al ir analizando y al ir profundizando metiéndome o que empecé por la parte cripto empecé y luego de ahí me fui a los entornos más regulados y puede darme cuenta de esto hay un radicalismo que contrasta profundamente con la opinión de los expertos no te vamos a explicar la narrativa con frecuencia toma vida propia y se vincula de la realidad por ejemplo varios bitcoiners muy conocidos en abril hicieron que tendremos hiperinflación más de 50 por ciento de inflación al mes para el fin de año debido a los estímulos mientras tanto el mundo está sumergido a terrible crisis deflacionario y difícilmente se alcanzará el 2 por ciento de inflación anual otro asunto muy curioso es el tema del riesgo según muchos bitcoiners bitcoin es un refugio seguro entre comillas ponen eso según esta idea del dólar colapsará el bitcoin es el único activo seguro debido a su escasez no creo esta es una ideología principalmente al sistema exacto más que una postura financiera es una postura política correcto esto coincide mucho con esta noticia aquí tocaría diferenciar el riesgo sistemático del riesgo del precio si pensamos que el sistema es inevitable a colapsar no creo que ocurra eso a ver permítanme porque muy bien continuamos de hecho este artículo me gusta bastante el lado de la postura que está manejando esto voy a mencionarlo nuevamente y esta es una ideología principalmente ante el sistema más que una estructura financiera es una postura política y hay que recordar que la postura financiera todavía es más arriba que una postura política tocaría diferenciar el riesgo sistemático del riesgo del precio si pensamos que el sistema va inevitablemente a colapsar que no creo bitcoin es un activo seguro porque no depende del sistema si consideramos la volatilidad del precio como riesgo financiero entonces bitcoin no es un activo seguro la primera es una posición en el fondo de política y la segunda básicamente es una policía financiera en este caso bueno ya vamos a terminar y para dar una conclusión y aquí mi punto de vista el tema fundamental es el riesgo la política es la política y en contra de la ideología no hay argumento que valga sin embargo todavía hay esperanzas para los más sensatos riesgo es oportunidad decir que bitcoin no es un activo seguro no implica que uno es bajista solo quiere decir que el precio de bitcoin es volátil y un banco y unas inversiones que o unos inversores que no invierten en bitcoin y un banco o unos inversores no invierten en bitcoin esto no quiere decir que sea parte de la conspiración se trata de que por una por estrategia debe mantener una política de inversión conservadora porque administran dinero de otras personas esto es muy importante esto cuando inversiones son seguras o más bien con más seguras que otras siempre los los proveedores de inversión más pero para preocuparse de esto porque el dinero no es suyo de alguien más siempre va a buscar los entendimientos más bajos pero sin para no caer en riesgo siempre tengan en cuenta es decir no es que bitcoin no sea sea para tontos pero si se podría decir que bitcoin no es para conservadores bitcoin es una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo yo considero es amazon en los primeros días quiere dejar que quieres dejar de ser un inversor ingenioso acepta que bitcoin no es para los miedos estudia el concepto del riesgo muy bien esta noticia me gustó inclusive creo que voy a poder rescatar información para poder crear mi propio contenido enfocado una capacitación porque voy a empezar a dar clases de forma presencial en temas de negocios virtuales nuevamente tuve que dejar un poco eso porque es lo de la contingencia pero me sirve para seguir preparando contenido y mejorar la calidad de los cursos muy bien vamos a ver diferentes posturas una postura financiera y la postura política en este caso aquí hay algo muy importante aquí hay algo que nosotros tenemos que analizar bien en este caso con respecto a bitcoin y para mí creo que va a llegar a convertirse en un activo muy importante creo que el enfoque es equivocado actualmente que lo voy a explicar más adelante otros vídeos porque todo se enfocan al trading no entramos también al principio cuando empecé a meterme en temas de bitcoin empecé por analizar negocios virtuales cuando vi que no no era por allí no era tanto de meterte adentro de los negocios me empecé a enfocar en el trading y me fascinó el trading me gustó bastante cuando ganaba y cuando perdía aprendía y veía estrategias de por qué perdí y así o sea me gusta actualmente no hago mucho trading más bien dejar el capital que considero que puedo permitirme perder y me gusta mucho de manera tendencia lo que hacen enfocarme en indicadores de nada y tendencia solamente entra y sale pero aquí en detalle las cripto monedas o en este caso bitcoin al compararla actualmente a puro trading creo que no se me estaba me fue correcto el enfoque estaba un poco manipulado porque tanto los negocios virtuales tanto el trading es un activo es un activo de inversión en cierta forma de alto riesgo en el cual ocupas convertirlo en otro en otra divisa para poder usarlo actualmente y cambiarlo en algunos lugares ya aceptan también pero el enfoque que tienen es a compro bitcoin para comprarlo en ejemplos solamente cinco mil dólares y venderlo en seis mil dólares o sea pero compraste el bitcoin sí pero ya lo quiero vender en seis mil porque pasa una recompensa de qué tipo de recompensa a dólar se dan cuenta el activo final termina siendo dólar en toda la diferencia entre bitcoin a una acción lo importante y ya lo he comentado que dicen en la usabilidad y lo que entrega para mí es una innovación con respecto a paraísos fiscales que también es un arma de doble filo porque con bitcoin te es un poco más evita la parte de los intermediarios las condiciones de impuestos que podría llevar porque no es una divisa controlada por un país y por un entorno financiero pero también puede prestarse mucho para fraude que ya hemos visto y otro tipo de cosas entonces es un tema complejo y difícil para mí no vivir que no es una burbuja ni no no es para tontos más bien mucha gente entramos de esta manera más novatos y de aquí empezamos a desarrollar yo creo considero que nunca se va a caer el sistema bancario tradicional nunca va a caer porque hay procesos o sea hay procesos estandarizaciones de sistemas actualmente hay mucho hay mucho sistema ventajado para utilizar el dólar el peso americano el euro el libro la libre esterlina y hay procesos sistemas ya sea por los fondos de fondos monetarios internacional por los datos centrales por los bancos por lo que sea hay sistemas y bitcoin al ser un activo que está empezando no hay sistema no hay no hay ejecución no hay estandarización es un activo que se va a ir construyendo en el futuro entonces considero que alguna un híbrido entre lo que viene siendo sistema de lo tradicional con lo que ya conocemos pero para darle estabilidad pero yo creo que eso me gustó bastante espero que sirva esta opinión del servidor para mí también yo considero que dejen de ver a bitcoin como un activo solamente de trading que es llamativo pues sí pero porque hay valía tanto y actualmente vale esto y estoy esperando a que valga 20 mil no pero aquí también lo comenta la liquidez si todos quieren vender donde va a ver la liquidez o sea quien va a entrar que va a entrar a pagar por este capital dejen yo digo deja de dejen de verlo como un activo de trading y empiezan a darle la usabilidad y se darán cuenta que con lo que se evitan en comisiones por intermediarios impuestos puede ser ahí el valor más fuerte y durante el proceso puede ser como la unión de todos los países fiscales pero ya estamos hablando de la futura o sea por eso les comento en mi opinión es bitcoin para nuevos y para ir siempre se desarrollar más personas para poder equilibrar el riesgo muy bien entonces sin más por el momento me despido espero que les guste y nos vemos hasta el próximo vídeo saludos bye